Querían detonar el arma de fuego, pero no les salió las balas, ahí está saliendo el otro. Miren ustedes, las evidencias están ya en el interior de aquí del UPC. Vamos a conversar con el oficial que estuvo al mando de este operativo en horas de la mañana. Buenos días. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Querían matarlo, robarle y estaban a bordo de esa moto? En realidad, las versiones de Ciudadanos, hoy afectado, manifiesta de que querían robarle, que le habían amedrentado con el arma de fuego, pidiéndole sus pertenencias. En ese momento es donde él sale corriendo para salvar su integridad y de esa manera no ser afectado por el arma de fuego. Ahora, ¿qué es cierto? Que lo estaban esperando, de pronto pensaban que tenía algún tipo de mercadería en el camión. Así es, al parecer han estado pendientes a la salida del Ciudadano, ya que el Ciudadano tenía que trasladarse con su camión, que es el chofer, hacia su empresa para prestar los servicios correspondientes. ¿Y qué hay de evidencia? Tenemos un arma de fuego calibre 22 con 5 municiones y dinero en efectivo, con un celular que pertenece a uno de los hoy aprendidos. Ahora, ¿la víctima corrió al auxilio de ustedes que estaban patrullando? La víctima sale corriendo en una dirección contraria a los individuos, y viendo que llega la unidad que estaba por el sector, se acerca a pedir la colaboración y manifiesta la denuncia correspondiente de que un ciudadano le amedrentó con el arma de fuego. ¿Y en este momento se los llevan ya a la fiscalía? Sí, en este momento avanzan hasta la unidad de flagrancias de Albán Borja para el trámite correspondiente ante la autoridad competente. Ok, muchísimas gracias. Y al oficial que está al mando, los están embarcando al patrullero para dirigirlos a la unidad judicial de flagrancias, a estos sujetos quienes, al parecer, según la víctima, intentaban asesinarlo, un arma de fuego, según la víctima no les salió las balas, un arma italiana. Y vean, en esta moto es donde se movilizaban, y la frase que queremos resaltar, amigos televidentes, compañeros, Dios guía mis pasos, peleo mis batallas y sana mis heridas. En esta motocicleta, reiteramos, estamos en el sector de Mucholote 1, y todo esto se habría dado en el sector de Las Orquídeas. Es lo que podemos informar a esta hora de la mañana, compañeros, amigos televidentes. Buen trabajo por parte de la Policía Nacional que patrullando en la madrugada lograron darle el auxilio inmediato a un ciudadano quien salía ya listo para trabajar cuando estos antisociales lo esperaban con un arma de fuego y en esta motocicleta para darse a la fuga. Pero gracias a la policía lograron bloquearlos. Ustedes tienen más, compañeros, allá en estudio. Buenos días. Bueno, así es, muy buenos días. Gracias, Alex. Chicas, ¿cómo están? Hola, hola. Aquí continuamos con esta información. Esto fue aproximadamente, porque ya tengo en mi poder, la denuncia que presentó el perjudicado acerca de este hecho de sangre ocurrió aproximadamente a las 4 horas con 15 minutos de la madrugada. A las 4 con 15 de la madrugada en la ciudadera Las Orquídeas, Manzana 27. Allí se registró este hecho. Cristian es la víctima de estas personas. Y ahí están detenidos, detenidos. Detenidos y con arma de fuego. ¿Sabe qué? Muéstrele la leyenda que tenía, señor productor. Ahí está. Dios, ¿qué dice? Guía mis pasos. Pelea. Pelea mis batallas y sana mis heridas. ¿Qué? ¿Qué puede guiar los pasos de un delincuente que anda armado haciendo? Lo que no va a poder es salvarlo de la cárcel. Lo que no va a poder es salvarlo de la cárcel. Dios, sálvame de la cárcel. Pero si es que... Explica la justicia. Ojalá que se aplique. La justicia le da vía libre, se la da también. ¿Será por eso que dice que guíe sus pasos para todo lo negativo? Bueno. Allí está. Para que se aplique la justicia. Para que veas. Fueron detenidos, con arma de fuego. Así como los ciudadanos de bien, cuando tú vas a salir, dices, Dios mío, cuídame o protege a mis hijos. Ellos también piden su protección, ¿no? Pero para delinquir, para que les salga mal todos estos hechos, estas fechorías, estos ataques contra la ciudadanía, ¿no? Como tú decías, Gaby, una blasfemia, ¿no? Así es. Una blasfemia. Centro de rehabilitación, ya mismo vamos con esto, con esta información. Con este centro de rehabilitación para personas con adicciones, ¿no? Vamos a estar transmitiendo en cuestión de minutos, amigos televidentes. Pero antes vamos a este otro caso que también sorprendió a muchos, ¿no? De esta pareja, ¿no? Esta pareja que fue encontrada en un sector bastante solitario, ¿no? Con mucha vegetación. A la altura del kilómetro 22 te desvías hacia la derecha y vas al fondo. Esto es la vía de la costa. Pasas una montaña, pasas otra montaña, otro cerro. Un kilómetro más al fondo. Más, mucho más. Bueno, ya fueron identificados, ¿ah? Esa es la información. Por supuesto, fueron identificados. Pero lo que sorprende aquí es cómo estas personas, que se los llevaron desde sus casas, ellos estaban tranquilos en sus casas, en la ciudadela Ceibos Norte, estas personas aparentemente presentaron órdenes de allanamiento falsificadas, se identificaron como miembros de las fuerzas del orden y llegaron hasta el domicilio, los sacan, se los llevan para ejecutarlos en este lugar. Increíble. Bueno, allí está esta situación bastante difícil. También se conoce, Steven, que la mujer trabajaba en el aeropuerto y el hombre, que era de origen extranjero, tenía antecedentes penales. La policía, por supuesto, baraja varias hipótesis y, bueno, continúan las investigaciones. Bueno, ahora vamos con Belén Goncalves. Ella se encuentra con la cámara móvil tomando el pulso a la ciudad. Esta vez se encuentra en la avenida Casuarina para detallarnos todo lo que encuentra a su camino. ¿Qué problemas, Belén, se han suscitado el día de hoy, esta mañana? ¿Qué has visto y nos puedes relatar? ¿Qué has visto y nos puedes relatar? En esta parte de acá a unos agentes de la Policía Nacional que están llevando a cabo este plan piloto que están implementando justamente en este sector de la ciudad de Guayaquil, denominado Línea Segura. Y en este momento me encuentro con un agente de la Policía Nacional que justamente están aplicando este plan. Estamos viendo, están justamente esperando las líneas para poderse subir. ¿Su nombre, por favor, por cuestión de registro? Este, Diana Moreira. Coméntenme acerca de este plan. ¿Cómo ustedes han estado ejecutando este plan? Este, bueno, más que todo hemos implementado este nuevo proyecto por la seguridad de la ciudadanía que se encuentra viajando en las diferentes líneas de buses. Entonces... ¿Qué le parece, agentes, si en este momento nos subimos y usted desde el bus me explica de qué va este proyecto? Bien, mira. Bueno, ya estamos subiendo en este momento una de las líneas. Son 12 precisamente las líneas. Buenos días. Amigo, ¿qué le parece el tema del resguardo de la Policía Nacional ahora dentro de las líneas? Muy bien, está perfecto, muy bien. Una ayuda para nosotros porque somos a diario que nos roban. Casi todo el tiempo usuarios y choferes son perjudicados por los robos. Todo el día a veces se meten por las ventanas, por las puertas traseras, cuando uno le abre para que bajen los pasajeros, ellos se meten y se agachan y ya quedan adentro y cuando dejamos el carro ya nos roban, se nos llevan todo lo de la casa. Y en estos pocos días que este proyecto ya se está implementando, ¿cómo usted ve el tema de la delincuencia? Sí, está moderado por lo que hay policías arriba y hay policías abajo y policías aquí en el carro, entonces ya casi nos desuye. Está bastante. ¿Le damos su nombre, por favor? Edison González. Bueno, esta es la impresión de uno de los choferes que justamente se ha beneficiado de este plan que se está implementando justo en esta parte de la ciudad de Guayaquil, denominado Línea Segura. Acá también vemos los usuarios, se los ve bastante tranquilos. Justamente estamos acá con una señora amiga. Ayúdenos con su nombre, por favor. Rosa. Doña Rosa, ¿usted toma siempre esta línea en esta parte de la ciudad? De repente. Coménteme el tema de la inseguridad. Ahora vemos agentes de la Policía Nacional justamente resguardando la seguridad de los usuarios. Sí, está bien eso. Sí, está bien eso que han puesto. ¿Cómo se siente usted? Sí, ¿más segura? Más segura. Sí. Sí. Bueno, esta es la impresión del lado de acá. Tenemos algunos agentes de la Policía Nacional. Justamente nos encontramos con dos policías que están justamente resguardando y haciendo la ejecución de este plan piloto que se está justamente implementando. Primero, en una primera fase, en el Distrito Nueva Prosperina. Exactamente, así es. Es lo que ha implementado nuestro jefe del distrito, más que todo para salvaguardar la vida de las personas, la integridad física, tanto de las personas que van viajando como del señor chofer, y bajar más que todo el índice delictivo, ¿no? La peligrosidad, ya que por testimonio de las personas que van viajando nos manifiestan que dentro de los buses se visualiza más que todo hombres, por decirlo así, morbosos que van... Esto es otro tema importante que este proyecto también incluye, pero no es menos importante que el tema de la delincuencia. Y es que justamente ustedes también están resguardando a las mujeres que van haciendo uso de estas líneas y que son víctimas prácticamente todos los días de acoso sexual. Exactamente, el acoso sexual es una parte muy importante, más que todo, porque hay personas que a veces no quieren ni denunciar. Uno siempre se les dice que para eso existen los diferentes... Por ejemplo, como los motorizados, el EQ911, donde pueden realizar las diferentes llamadas para ellos denunciar. Los policiclos, ¿no? Contamos con todos esos... Con todas esas asistencias. Exactamente, sí. Y que la gente sepa que tienen que llamar al 1-800-DELITO también para denunciar. Y que estos proyectos se sigan ejecutando justamente en respuesta de los delitos que se van presentando. Y más que todo que confíen en nosotros, ¿no? Que es lo que nosotros día a día les brindamos la seguridad para que ellos puedan confiar. Pueden contar con nosotros las 24 horas del día. Y para la mayor protección de ellos, ya que sí, el robo a los buses todos los días. Y bueno, ahora por parte también de la ciudadanía tenemos agradecimientos. Que es un proyecto que para ellos se siente más que todo satisfecho, ¿no? Del nuevo plan que se ha iniciado. Entonces esperemos que nos dé mayor rendimiento y así, ¿no? Continuar con este proyecto. Poco a poco este plan se está implementando en este sector de la ciudad de Guayaquí. Y bueno, se espera que empiece a dar los resultados justamente para disminuir los índices de delincuencia. Amiga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Para dónde se dirige? Para el estricto. Cométenme una cosita. Ahora que usted ve la presencia de la Policía Nacional, acá justamente se siente más segura, está agradecida, ve con buenos ojos este tema o alguna situación, por ejemplo, otras líneas que necesiten ser intervenidas. ¿Cuál es su observación sobre este plan que se está implementando? Está muy bien lo que están haciendo y que debería ser en todas las líneas y que sea todo el día lo que se está haciendo. Usted es usuario frecuente. Así es. ¿Cuántas líneas toma? Yo hasta cuatro líneas en el día porque trabajo así. Y fuera todos los días lo mismo, fuera muy bien. ¿En qué sectores usted piensa que aún falta el resguardo? En este sector de la ciudad de Guayaquil mucha gente denuncia el tema de la delincuencia. Así es. La entrada de la 8 es la más principal en esto. El suburbio es lo mismo también. Son partes muy peligrosas. ¿Nombre por favor? El día Murillo. Listo. Muchísimas gracias por esta información. Nosotros vamos a continuar justamente estos informes. Más adelante vamos a continuar estos recorridos acompañando justamente a los agentes de la Policía Nacional que están ejecutando este plan de línea segura, denominado línea segura, y que poco a poco va a ir siendo implementado y replicado a otras líneas. De momento son 12 las líneas que cuentan con este plan. Nosotros los dejamos con imágenes y más adelante vamos a continuar este recorrido. Buenos días, compañeros confiables. Muchas gracias, Belén, por ese reporte. Oigan, me da mucho gusto ver cómo las mujeres se desarrollan en este tipo de profesión, ¿no? Las dos oficiales, las dos policías que están ahí, pues, en este bus. Y no se confíen, ¿ah? Porque ahí donde ustedes la ven, ellas están muy bien preparadas y capacitadas. Inclusive hasta para el uso de la fuerza también, en caso de ser necesario. La gente de la policía que está preparada. Este es un plan piloto que tiene pocos días. Realmente inició esta semana en algunas líneas de buses y, bueno, se va a ir tomando el curso para ver cómo avanza, qué resultados tiene, habrán evaluaciones. Pero, en todo caso, hay una aceptación por parte de los ciudadanos, porque sí genera seguridad. La delincuencia realmente estaba imparable en muchos sectores y esto tiene una buena aceptación. ¿Cómo no va a estar contento que me pongan un policía ahí, que me cuide mientras voy a mi casa o me voy a mi trabajo? Por supuesto. Claro que sí. ¿Vas con tu familia, con tus niños, como veíamos? ¿Vas seguro? Mira, ese tramo, muchas personas que cogen el bus para poder ir al trabajo, ese tramo lo van a poder hacer con tranquilidad, sin estrés, van a llegar tranquilos al trabajo. Igualmente, cuando ya se retiran del trabajo, después de un día cansado, ¿no?, que ya se retiran a casa, igualmente tener esa tranquilidad de saber que hay un policía que los está resguardando al interior de estas unidades, ¿no? Buena hora. Bueno, ahora sí nos vamos con nuestra compañera Estefanny Camacho. Ella se encuentra en la 42 y la EÑE, en este centro de rehabilitación para adicciones clandestinas, según las autoridades, sino que está operando ahí, en donde falleció un adulto mayor. Adelante. Un hombre de aproximadamente 64 años falleció aquí, en esta clínica clandestina, como ustedes pueden observar, la misma que hasta el momento sigue clausurada. ¿Por qué? Porque no contaba, pues, con ninguna infraestructura para poder albergar a la gente que aquí, según dicen, era rehabilitada. Vamos a tratar un poco de hablar con los moradores del sector, incluso con vecinos. Como ustedes pueden observar, la gente realmente se encuentra preocupada por esta situación, ya que no es fácil escuchar que un día a la madrugada de pronto murió alguien que estaba albergado en esta clínica de rehabilitación. Muy buenos días, caballero. ¿Qué se conoce hasta el momento o qué escuchó usted en esa madrugada fatídica? Buenos días, señorita. La realidad es que como es una madrugada que a veces uno no está previsto, cuando sentimos un murmullo y era porque ya en ese momento creo que ya había sucedido y los que estaban rehabilitándose salieron huyendo, entonces, cuando nosotros levantamos a mirar, ya eso ya no había nada. No, solamente vino la ambulancia, nada más. Vino la ambulancia y después vinieron los policías, es todo lo que sabemos, claro. ¿Y ustedes qué pudieron de pronto escuchar o adicionalmente alguno de los internos les pudo haber contado? No, nada, porque ellos, cuando esto amaneció, ellos salieron y vino la autoridad, ellos ya se habían ido. Ah, ellos ya se habían ido. Yo no he escuchado nada. Yo vivo aquí al lado, pero yo no he escuchado nada en ese momento. Solamente ruido, como dice el dicho de bulla, que como que se estaban yendo las personas cuando se van de viaje, era lo único que se sentía. Y durante días anteriores de pronto, ¿este lugar era tranquilo? ¿No había algún tipo de pelea, situaciones de violencia? No, eso no sucedió. O sea, era como muy reservado esto. Entonces, como usted sabe que era algo prohibido, no se podía, no daban mucho que anotar. Lo que sí eran los sábados y domingos que venían y se reunían, salían a jugar aquí al frente, era lo que se oía. Y hay un poco de bulla a veces que hacían, como todas las personas de ahí, nada más. Yo no he oído nada más. Muchísimas gracias. Estamos hablando con personas en el sector que aseguran no haber visto nada extraño antes o durante el cometimiento de una muerte. Así como ustedes lo escuchan, un anciano de aproximadamente 64 años que murió aquí, en este lugar de rehabilitación clandestino. Es la información que se genera hasta el momento. Compañeros, seguimos con ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Acá, un adulto mayor, prácticamente un adulto mayor, muere en esta clínica clandestina de rehabilitación. Mira el peligro, mira para el peligro de los padres de familia que confían a sus hijos en este tipo de centro. Que tú no sabes, trabajan al margen de la ley, no tienen el personal capacitado. Muchas veces, hasta los métodos que usan no son los adecuados. ¿Quién sabe qué le habrán hecho a ese señor? Claro, es que carecen de la supervisión de la autoridad. Por eso son clandestinos, son irregulares, entonces no tienen la supervisión de la autoridad. Y no pueden dar la cara. Se fugaron, se desaparecieron, dejaron al muerto, bien muerto ahí botado. En primera instancia fue retenido el director de este lugar, pero él salió en libertad y quedó uno de sus empleados en calidad ya de detenido con prisión preventiva. Así más o menos se está manejando este proceso. Bueno, vamos a hacer una pausa, hacemos un corte y enseguida regresamos con imágenes de este sorprendente robo que ocurrió en Milagro, en plena vía pública podríamos decir. Un robo de celular. Regresamos con la información. Hoy en ya es mediodía y llegó el viernes. ¿Y qué tal si nos damos un break a la dieta y aprendemos a preparar pizza? También tendremos un desfile de zapatos para dar pasos firmes y a la moda. ¿Y quién será la embarazada de Canal 1? ¿Será Karim? ¿O Fernanda? ¿O Denise Angulo? ¿O la nena? ¿O Karen? Averíguelo en ya es mediodía. Yo le he enseñado a cuidarse, por eso tomamos Vitacema Zinc MK. Desde que descubrí que la vitamina C tiene un efecto antioxidante y que el zinc ayuda a fortalecer las defensas del organismo. Así nuestros cuerpos se ven y se sienten bien. Vitacema Zinc MK. Nos refuerza y nos encanta. MK. Ganaste el super loto y estás pensando en gastarlo con los conchudos de tus panas, que siempre te piden dinero y nunca te pagan. ¡No! Con tu ex, la que te trató como el perro, y ahora que tienes plata te busca. ¡No! O con el conchudo de tu jefe que te invita a comer para que tú pagues la cuenta. ¡No, no, no, no! Por eso Loto es para ti solito, para que disfrutes sin los conchudos. Todos los sábados Super Loto te trae medio millón de dólares. Busca el número que te guste en nuestros puntos de venta. Loto, para ti solito. Tenemos un concurso de cambio total en Secretos de Belleza. Convocatoria en redes sociales. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tomarse una selfie de frente sonriendo y otra de perfil, ¿ok? Y lo suben y obviamente tienen que nombrar arroba Redux Clínica y arroba Odonto Center EC. No se olviden. Y el hashtag es Cambio Total en Secretos de Belleza. Esta convocatoria empieza hoy, hoy mismo, chicos. Así que no se olviden. Este es un concurso en redes sociales. Sube tu foto ya. La vida tiene color y movimiento, tiene mucho sentimiento. Como la risa de un niño o la magia de un buen guiño. La suerte no es una utopía, es lo que das cada día. Cuando tomas mi mano, juntos crecemos hermano. La vida te premia, esa es la forma. Cuando tú apoyas, todo te retorna. El guachito que compré hoy, que me vendió ese buen canón. Me buscaba en Manaví, por fin cayó en mi mano. En el Ecuador entero, está en Guayas y en Pichincha. Así sea una fracción, siempre me trae alegría. La vida te premia, esa es la forma. Cuando tú apoyas, todo te retorna. En el Ecuador Nacional de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La vida te premia. Este domingo en Artículo 18. La deuda oculta en Petroecuador. Una mirada al manejo petrolero durante la década pasada. Además, libertad artística, libertad de culto. Hasta dónde llegar sin afectar al otro. Artículo 18. Este domingo a las 9 de la noche. Canal 1. No sé, pero se nota que es viernes. Se nota. ¿Se nota o no se nota que es viernes? Hay espíritu de viernes. ¿Qué dices? Espíritu de San Viernes. Ah, sí. El día bien esperado. Pero si ya hasta desayunaron todos aquí. Un día bien esperado. ¿Usted ya desayunó? Yo ya desayuné, por supuesto. Yo ya desayuné también. Ya me tomé un cafecito. Oiga, me voy a ir a tomar un café de milagro. A ver, me ponen ahí la cafetería. Que no le pase lo que le ocurrió a este pobre señor. Aquí ni ganas da, pues. Imagínense. A ver. Oye. Aquí las imágenes. Aquí vale decir, uno debe tener ojos hasta en la nuca. Sí, sí he escuchado esa frase, ¿no? Que dicen, oye, hay que tener ojos en la nuca. O desconfría de todo. Vienen de espalda, tú estás de espalda y bien y se te llevan el teléfono celular. Estás sentado en un, es como esas partes exteriores de las cafeterías. Esa fue una falla. Esa fue una falla que le dio la espalda. De haber sentado de una manera que él podía tener la visión hacia enfrente. No, pues la falla es en la cabeza de este tipo que va corriendo ahí, pues. Esa es la falla. Sí, pero ante eso. El otro está tranquilo, consumiendo, va a tomarse un café, tranquilo. Así es la vida, así es la sociedad, así es el mundo. No, ya no se puede. Estás en un perímetro, supuestamente resguardado dentro del local, en la parte exterior, pero dentro del local donde estás desayunando, consumiendo tus productos. Y bueno, nada, estás seguro, te atiendes un momento para hacer otra actividad, leer el periódico, el Twitter. Ese que va corriendo ahí, ese es el que está mal, ese es el delincuente. No, porque ese lugar estaba ahí. ¿Cómo no lo vio? No, no sintió nada. Estaba completamente distraído. Estaba totalmente distraído. Pero si te dicen que cuando tú vas manejando, agachas la cabeza un segundo para contestar un mensaje o ver quién te está llamando, y te estrellas, y te chocas. Ahora, imagínate, él chateando tranquilo en un lugar. No había estado chateando porque se le llevan el celular. Tal vez estaba ojeando algo, o revisando, pagando la cuenta, me invento. Estás en tu billetera, distraído y tal, y vienen y se te llevan el celular. Pero mira, oye, mira la velocidad con la que se cruza la calle. 12 y 12. Y con la agilidad con la que se llevan el celular. Oye, ¿ves la rapidez con la que se cruza la calle? Ah, 12 y 17, 12 y 17, mira. Mediodía, poco antes del almuerzo. Estaba esperando el almuerzo, creo yo. Sí, 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 tranquilamente. Pero bueno, ahí está. Estaba en la cafetería. No hay que confiarse, hay que darle la espalda a la pared, y tal vez, no sé, por ahí meterán la mano por la pared. ¿Qué es lo que yo digo? La espalda a la pared. Se sentó mal. Todo se las ingenia. Gasparín te roba. Se las ingenia, se las ingenia para todo. Está mal ubicado ahí. Oye, ya nos vienen a hablar, aquí ya están los señores oficiales de la Policía Nacional, que nos vienen a hablar acerca de esta carrera de los 5K, quieren imponer un nuevo récord. Ya vamos a hablar sobre eso, ya están aquí, ya llegaron. Vamos a tener buena información acerca de eso también. Y miren, ¿qué más tenemos? Otro robo, este ocurrió en cambio en Guaranda. Aquí un local de venta de teléfonos celulares, que estaba ubicado en la calle Convención y Olmedo, fue asaltado por un antisocial, bueno, que se llevó varios equipos. Doble cuchillo. En las dos manos. Este cuchillo, uno en cada mano, un matachancho en la derecha y uno pequeñito como para verduras en la izquierda. El que cocina sabe cuál es el de verduras. Qué miedo. Ingresó en horas de la mañana a este establecimiento. Cerró parcialmente la puerta metálica, retráctil, y con un cuchillo en cada mano, como bien anotabas tú, Steven amenazó a los trabajadores del local para que le entreguen lo que querían llevarse. Claro, el que está atrás del mostrador le dice, ya mi brother, no, yo pienso que este es el mensaje ahí. Ya mi brother, no me hagas nada, toca, chócala ahí, tranquilo, roba nomás, no nos hagas nada. Chocan puños. Ah, ya. Ah, ya, ok. El ladrón se asusta más, el ladrón se asusta más que el que está atrás, porque dice, este más me quiere agarrar el brazo y me quiere someter, ¿no? Claro. Pero igual le choca. Bueno, está en puños. O sea, el ladrón es buena onda, ¿no? Sí, tranquilo que no te voy a hacer nada, choca esos cinco. Choca, choca, ahí está. Choque de puños. Te portas bien y no te pasa nada. Qué cosas, ¿no? Las que se ven en estas. Gracias a estas cámaras de seguridad uno puede ver todo. De una cuando él ingresa, baja esa puerta de enrollable, ¿no? Estaba media. Yo creo que ahí ya sabían, ya los empleados, ya pagamos aquí, ¿no? Ya está. Por eso es su actitud. Quedó a medio abrir como para que nadie más llegue, nadie más entre. Claro, tú ves una puerta de un local a medio abrir, ya no entras. Pues dice, ah, están cerrando. Están cerrando. Todavía no terminan de abrir, sí. Oye, pero es un sujeto bien alto, ¿ah? Parece que es un sujeto bien alto porque entra y alza nomás la manito y fumba a la puerta. ¿A usted qué le gustan los altos? Me encanta. Claro, pues usted ya sabe, ya sabe. El esposo mide como dos metros, ¿cómo no le van a botar los altos? Bueno, pero bueno. Arregla la situación de lo que ocurrió acá con este asalto. Qué cosa, así aprendemos, ¿no? Así aprendemos. Pero, ¿qué puedes hacer ahí, por ejemplo? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué, poner un guardia y tal vez someten al guardia? ¿Qué puedes hacer? Ah, puedes tener un arma de fuego adentro y dices, reaccionas y le das bala y después estás acusado de un crimen. Claro. O un tremendo proceso. No lo sabes. Después la víctima es el que iba a robar. Claro. Él se convierte en la víctima y bueno. Por eso está prohibida la tenencia de armas, el porte y la tenencia de armas. Mira que este hombre estaba con dos cuchillos, arma blanca. Claro, no tienes arma de fuego, pero con dos cuchillos, ¿qué vas a decirle? Por supuesto, pero no está penado igual. Yo me acuerdo de ese año que había uno, sin va del marino, daba, ¿no? Y ese tipo, así se subían los piratas a los barcos, abordaban los barcos así con un cuchillo en cada mano y hasta uno en la boca. Rambo. Bueno, seguimos en la onda de los robos, ¿no? Mira, acá se roban ropa, en cambio. No hay violencia. Eso por lo donde, esto es en Machala. Sí, en Machala. No hay violencia. Ahí es viveza criolla. Tú tápame, yo me pongo acá y mira cómo se lleva, ahí agarró. Primera prenda. No, ahí la vieron. ¿Y dónde es que está metiendo? Ahí va a ver pues dónde meten. Es la de atrás. Ahí está, primero. Hemos visto todas las modalidades. Retrocérales que Silvia, pese a que tiene el video, no alcanza a ver el roberteo ahí. Es un bolso, es una mochila. Es que es tan rápido, ¿ah? Es como un bulto, ¿ah? Dicen, Silvia, que la mano es más rápido que la reacción de cualquier persona, más rápido que la vista, dicen. Guau. Por eso es que cuando te meten una cachetada, tú lo único que sientes es el golpe. ¿Qué le ha pasado? A mí me pasó hace años en el colegio. ¿Qué le ha pasado que nos pones ejemplo? Claro. Pero bueno, realmente es impresionante la reacción. Ni siquiera lo que sentimos es, ¡pah! Ya está. Nada, la mano es más rápido que la vista, ahí está. Y peor si tienes un obstáculo adelante, pues el tipo está ahí tapando todo. Claro, claro, él está bloqueando la mirada justamente para que la otra persona pueda robar lo que quiera. Yo me pruebo la ropa y mientras tanto, mi amor, tú agarras rápido, ¡eh! ¡Rin! Ahí se vio ya. Aquí realmente es la diversa criolla. Claro, porque metió un paquete grande, pues también, ¿no? Oye, aquí hay que traer esas cámaras especiales para la transmisión de fútbol, que ponen la slow motion. La super cámara lenta. Aquí el hombre es el que hacía la cámara lenta, ¿no? Sí. Aquí David Osorio es el que hacía la cámara lenta. Por suerte ya hay esas cámaras donde quedan registrados todos estos robos. Porque, oye, antes a los pobres dependientes empleados les descontaban, pues. Se desconfiaba de ellos, se creía que ellos se llevaban, que se robaban. Pero ahora con las cámaras de video se puede ver la acción de la delincuencia. Todo queda registrado y sirve, sirve de apoyo. Oiga, y enseguida vamos a estar aquí con los oficiales de la Policía Nacional que nos van a hablar acerca de esta carrera que busca marcar un nuevo récord de asistencia. Ya creo que lo tienen, pero quieren uno nuevo, quieren tener 40 mil participantes, nuevos retos. Vamos, vamos, ya vamos con esta entrevista. Mientras tanto, nos vamos con Estefany. Estefany, que se encuentra en este centro de rehabilitación. Con nueva información. Estefany. Y las investigaciones avanzan, ¿por qué motivo? Porque aquí, en este lugar de rehabilitación clandestina, falleció un hombre de aproximadamente 64 años de manera violenta, según las investigaciones. Producto de un extrangulamiento. Por este delito, pues, una persona está detenida. Pero, según dicen, fueron tres en las que intervinieron aquí en la muerte violenta en este lugar, que como ustedes pueden observar, pese a que ha sido, pues, clausurado por no tener los permisos correspondientes, ustedes ven que ya han sido violentados dichos, dichos sellos de clausura. Los tres, al parecer, están, han sido vueltos a pegar. Aquí, un morador que vive justamente al lado de este centro de rehabilitación, nos ha comentado que de pronto ha habido algún movimiento extraño, pese a que esto está clausurado y, obviamente, nadie puede entrar. Sí, yo creo que los familiares que han venido, o chicos que pasan, pasan, lo que han estado aquí mismo, han venido y han mirado y han, yo lo he visto que han pasado, han estado ahí, y de eso es lo que he podido ver. De ahí, no sé si habrán entrado o no habrán entrado, pero han despegado eso. De pronto, por sacar alguna pertenencia. Por sacar alguna pertenencia, claro, algún familiar, yo supongo que eso ha podido ser, pero sí, están despegados eso, eso es lo que no debían de estar. Ok, claramente, esto no debería, no deberían estar despegados, incluso, miren, es fácil que se caigan y hay cinta más. Y cuando esto solo tiene un adhesivo especial y no necesita que haya cinta, como ustedes pueden ver, claramente han sido violentados, dice un morador del sector, que presumiblemente es que vinieron a sacar las pertenencias de algunos de los internos. Las investigaciones continúan, importante mencionar que hay una persona detenida y, según testigos, dicen que fueron tres los que intervinieron en esta muerte violenta. Es la información que se genera hasta el momento, compañeros, seguimos en estudios. Muy buenos días. Bueno, gracias, Estefani, y hoy nos acompañan, pues, estos héroes de la paz, que también vienen a promocionar, a tratar, pues, de incentivar el deporte, que sabemos todos que es salud y que todos deberíamos practicarlo, competencia atlética internacional, internacional. Miren ustedes, por la Héroes de la Paz, así se llama la competencia atlética internacional. Nos acompaña hoy día el Capitán Bolaños y también el Cabo... Manoanda. ¿El Cabo? Edison Manoanda. Edison Manoanda, que nos van a conversar un poquito acerca, pues, de esta competencia. Capitán, buenos días. A ver, otro año más. Sí, un año más. Sí, bien, es cierto, como Policía Nacional, estamos haciendo la cordial invitación a la competencia atlética Policía Héroes de Paz, en la décima edición aquí en Guayaquil. De igual manera, comentarles que la competencia está organizada en dos distancias, de 10 kilómetros y 5 kilómetros. Las mismas que saldrán, las 10 kilómetros saldrán desde la Avenida de las Américas, frente al comando de la Zona 8, el antiguo cuartel modelo. Y la partida de 5 kilómetros saldrá frente a la Unidad Educativa Espíritu Santo. ¿A qué hora será? ¿Y cuándo? ¿A qué hora y cuándo? El día domingo 25 de marzo, a las 7 de la mañana, es la partida de las dos distancias. Oiga, son miles las personas que participan. Tengo entendido que se busca un nuevo récord, que quieren batir todo lo que ya ha ocurrido, lo que ya han vivido. Tengo entendido que buscan llegar a los 40 mil participantes. Si bien es cierto, el día domingo 11 se llevó a efecto la competencia atlética en la ciudad de Quito. Contamos con la presencia de aproximadamente 13 mil atletas. De igual manera acá en Guayaquil es la décima edición. El año anterior tuvimos la grata satisfacción de contar con aproximadamente unos 5 mil a 6 mil atletas. Este año esperamos unos 8 mil atletas. Entonces, hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que nos acompañen a este evento atlético, que está organizado en forma técnica. Tenemos la participación también del Ministerio del Deporte, la Federación Policial Deportiva, que va a realizar los calentamientos, estiramientos, volver a la calma después de la actividad. Está señalizada, tenemos cronometraje y bandas electrónicas de Silvio Guerra Sports, que nos permite tener los tiempos exactos de cada uno de los atletas. Como le indiqué, está... Y para quienes están interesados, ¿cómo hacen para inscribirse? Sí, las inscripciones están receptando en el comando de la Zona 8, el antiguo cuartel modelo, la cooperativa de la Policía Nacional en la Matriz, en la Avenida de las Américas, en el Albán Borja, así como también tenemos en Policentro y Centro Norte, en los locales de Marathon Sport. Las inscripciones están desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos compañeras policías que están receptando las inscripciones. Ya están abiertas, ya están receptadas las inscripciones. No, las inscripciones tienen un costo de 20 dólares. El día sábado 24 de marzo, en el casino del comando de la Zona 8, se va a hacer la entrega de las camisetas y los chips. Ah, ok, ok. Capitán, otra pregunta, ¿cuáles son los requisitos? ¿A partir de qué edad pueden participar? Sí, si bien es cierto, la competencia está organizada, tenemos dos distancias, de 10 kilómetros y de 5 kilómetros. 5 kilómetros es abierta para toda la ciudadanía. Pueden ir, pueden caminar, pueden llevar mascotas, pueden... Ah, ya. Pueden... Abierto para cualquier edad. La competencia, la distancia de 10 kilómetros, tenemos varias categorías, que está para la ciudadanía, tenemos la juvenil, que es de 16 años a 19 años, senior, que es de 20 años a 39 años, master, que es de 40 años a 49 años, supermaster, que es de 50 años en adelante. Muy bien. Y también la élite, que es para los atletas que... Claro, si nos dejan botado, yo voy a la master. Los que salen y ya no los vistes. Los han botado como poste, me dejan botar, yo voy corriendo y ñam. Arrancó y chao, no los vistes más. Claro, qué bueno, qué bueno. Tengo entendido que ya se están haciendo las inscripciones, ¿dónde pueden ir a inscribirse? ¿Dónde? Sí, como les indicaba, las inscripciones están en el comando de la zona 8, el antiguo cuartel Modelo, en la cooperativa de la Policía Nacional, en la Matriz, en la Avenida de las Américas, en el Albán Borja, Policentro y Río Centro Norte. A nivel de redes sociales, quizá para que entren a alguna página donde hay información. Sí, tenemos la página de la Policía Nacional y también de la Federación Deportiva Policial del Ecuador. ¿Se puede inscribir en línea? ¿Se puede inscribir o tiene que ir presencial? No, tienen que asistir, porque ahí igual se les toma los datos e indican la talla de la camiseta. Capitán, ¿y hay premios para el primer lugar? Ah, ese es otro incentivo importante también. Sí, tenemos premios económicos que fluctúan desde los 50 dólares hasta los 500 dólares. Entonces, para las diferentes categorías. Ah, no está mal, ¿ah? Muy bien, muy bien. No está mal. Está bien, vamos, vamos. La invitación es a los ciudadanos. ¿Para quién se apunta aquí? Yo la verdad es que ando lesionado. Capitán, ya todos estamos lesionados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí hay bastantes deportistas. Tres, cuatro. Muy bien, mira. Ya, dice Ramoncito, usted lo hace correr, es su señor ahí. Ya están. Al 10K tienen que inscribirse, eso sí, ¿ah? Nos alegramos. Después todos salen inscritos. Esperamos que sea todo un éxito esta carrera. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por venir. Bueno, seguimos con Belén, con la cámara móvil, tengo entendido, desde este punto de línea segura. Los buses que van con miembros de la Policía Nacional en Montesinaí. Adelante. Compañeros confiables, amigos, televidentes, nosotros en este recorrido hemos llegado justamente hasta la entrada de la 8 y vamos a subirnos a otro de los buses donde se está implementando justamente este resguardo de la Policía Nacional, el plan línea segura que está ejecutando justamente la policía. Amigo, ayúdenos con su nombre, por favor. Buenos días. Buenos días. Ángel Amador. Ángel, ¿qué le parece este tema justamente de línea segura que se está implementando en ciertas líneas de momento acá en este sector de la ciudad, en La Prosperina? Muy bueno porque para acá adentro hay bastante delincuencia. Ustedes mismos han pedido también esta ayuda a la policía y han trabajado en conjunto para ejecutar este plan. Así es porque para acá adentro es inseguro, o sea, hay mucha, mucha delincuencia y siempre andan asaltando. Ángel, ¿cuántos años tiene usted manejando buses? Bueno, esta es la impresión de uno de los conductores justamente de una de estas líneas que han sido implementadas con este plan piloto que la Policía Nacional está emprendiendo justamente para resguardar la seguridad no solamente de los conductores sino también, más importante, de los usuarios. De lado de acá estamos justamente viendo pues esta vigilancia que se realiza. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Buenos días. Cabo II, Diana López. Diana, usted es una de las 400 agentes de la Policía Nacional que forman parte del Distrito de Nueva Prosperina y que están ayudando justamente a implementar este plan piloto en este sector de la ciudad de Guayaquil. Bueno, así es, nos encontramos laborando en lo que son los transportes de aquí, de este sector, denominado en el proyecto Línea Segura. Y hasta la actualidad, hasta el momento, tenemos una gran aceptación de la ciudadanía, las cuales agradecen nuestro servicio, ya que estamos en todo el sector de Montesinaí, Entra de la Ocho, Las Cañas, estamos en todos los medios de transporte. Es importante mencionar cómo funciona esto, tenemos aproximadamente, son 12 líneas que han sido implementadas a este proyecto ya y hay agentes de la policía y ustedes tienen la potestad de parar los buses de estas líneas, las unidades de estas líneas y hacer el tema de la vigilancia. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando suben a estos buses? ¿Qué es lo primero que se fijan? ¿Qué es lo primero que ven? Y sobre todo las paradas estratégicas para subirse. Claro que sí, nosotros analizamos a todas las personas que van en el interior del bus, tomamos contacto con el conductor, ya todos los conductores de todas las líneas saben que nosotros subimos y bajamos de los buses, le ayudamos en cualquier inconveniente que tenga aquí la ciudadanía, le recordamos que tenemos el EQ911. Si hay alguien en actitud sospechosa. Nosotros procedemos a parar el bus, a bajar a la persona y a hacerle un registro al ciudadano. Además de esto es importante mencionar que parte de este proyecto y no menos importante es el tema del acoso sexual. Hay muchas mujeres en este sector del noreste de la ciudad de Guayaquil que denuncian cuando son usuarias de estas líneas precisamente que sufren de acoso y esto es también parte integral del plan. Sí, hemos recibido bastantes denuncias acerca del acoso sexual que reciben en los buses por parte de ciudadanos. En este caso les estamos diciendo a las señoras, a las señoritas que denuncien todo esto, que denuncien, que llamen al EQ911, que se acerquen al UPC más cercano o al camper más cercano. Hoy, Nidia está en problemas. ¿No le gustan los borrachos? Perfecto. ¿No le gustó yo? Muchísimo mejor, porque eso nos lleva al cuide del asunto. No hay matrimonio, se acabó, esto no va más. Ya mismo salgo a decirle a los invitados que recojan sus partidos y se larguen porque aquí ya no hay matrimonio. ¿Contenta la señora? Pedro el Escamoso, a las 11 de la mañana, Canal 1. ¿Todavía sigue afeitándose a la antigua gastando tiempo y dinero? Usted necesita el nuevo Clean Cat Gold. Esta afeitadora impermeable e inalámbrica lo hará sentir cómodo y suave, aun cuando se afeite con la piel húmeda o seca, con o sin espuma. El sistema dual de hojas de Clean Cat levanta la barba suavemente para afeitar por debajo del nivel de la piel, ajustándose a cada curva de su rostro para una afeitada más suave y flexible. Solo cuesta 29 dólares. Llámanos ya al 1-800-444-222 o si prefiere visite nuestros locales. ¡Se acumuló el gran Pozo Millonario! ¡Es como si llegase la Navidad anticipada! Son 3 millones de dólares de acumulado que sortea este domingo 18 de marzo. ¡Gánalo por tu familia! Pozo Millonario, te lo mereces. Los días de los niños están llenos de retos y para superarlos necesitan una buena nutrición. Dales Pony Malta, hecha a base de cereal, ingredientes naturales y enriquecida con vitaminas y zinc. Ahora con menos calorías. Pony Malta, más nutrición, más vitaminas. Para el trabajo pesado, Kendal tiene el super diésel con la super protección del titanio líquido, super aditivos, antidesgaste y más kilómetros de super rendimiento. Yo prefiero Kendal. Fumipac, líder en innovación y calidad, cuenta con el mejor equipo y personal capacitado en los Estados Unidos. Control inmediato de plagas con tecnologías de fumigación, ULV, termonebulización, inyección, aspersión, aplicaciones ecológicas de productos norteamericanos. Control de termites subterráneas o comegen. Consúltenos www.fumipac.com Oti presenta un ideal de 22 países de Iberoamérica, unidos por la libertad de expresión. Libertad para ver lo que quieras ver, oír lo que quieras oír, leer lo que quieras leer y expresar lo que quieras expresar. Sin censura, porque la libertad de expresión con responsabilidad es un derecho humano. Hoy, en ya es mediodía, y llegó el viernes. ¿Y qué tal si nos damos un break a la dieta y aprendemos a preparar pizza? También tendremos un desfile de zapatos para dar pasos firmes y a la moda. ¿Y quién será la embarazada de Canal 1? ¿Será Karim? ¿O Fernanda? ¿O Denise Angulo? ¿O la nena? ¿O Karen? Averíguelo en ya es mediodía. Gabriel, hágame la calidad. ¡QTH! ¡Taxi! ¡Taxi! Gracias, buenos días compañeros. Buena labor por parte de la Policía Nacional. Seguimos aquí en el UPC de Mucholote 1. Precisamente en este lugar tienen a dos sujetos, quienes con armas de fuego intentaron violentarlo, asesinar a un sujeto por robarle. Reiteramos, eso fue en la ciudad de Las Orquídeas. Y vamos a mostrarles las evidencias. Aquí estaban, en esta mesa están los sujetos quienes, aparentemente en la moto que estaba afuera, lo esperaban para de esta manera llevársele las pertenencias. Según la víctima, estaba ya abordando un camión para salir a trabajar y fue cuando estos sujetos lo interceptaron para llevársele el dinero en efectivo, las pertenencias, dice, pero según menciona él que los conocen. Uno de ellos es el negro Henry. El otro no quiere dar su alias, todavía no se conoce su identidad, pero al llevarlos a la unidad judicial de flagrancia se conocerá, se sabrá si tienen antecedentes delictivos. Hay que resaltar que la policía patrullaba en ese momento cuando se percatan que la víctima estaba corriendo en vista de que estos sujetos tenían el arma de fuego y querían atentar contra su vida. Buena labor por parte de la Policía Nacional, compañeros, como ustedes pueden ver en imágenes, está el dinero en efectivo, el arma de fuego, en sí mismo una mochila y otras cosas que se les encontró en su poder. Pero lo que llama la atención es la motocicleta donde dice, Dios guía mis pasos, mis caminos, peleo la batalla en esta guerra. Noten ustedes esta frase en esta motocicleta que sale muy temprano, en la mañana, precisamente en la madrugada, para delinquir. Pero ahí está la policía que bloqueó el delito de estos sujetos acá en el norte de la ciudad de Guayaquil, precisamente entre Mucholote 1 y la ciudad de La Lazo, compañeros, ustedes tienen más allá en Estudios. Buenos días. Muchas gracias a Alex de esta información que se generó. En las orquídeas hay detenidos y con arma de fuego. Bueno, seguimos con más información. Ahora vamos a dar nuevamente paso a Belén. Ella se encuentra o se mantiene. Continúa con la cámara móvil reportándonos desde la casuarina. Belén. Compañeros confiables, amigos televidentes, buenos días. Son las 9 y 50 minutos y nosotros continuamos transmitiendo en vivo desde esta parte del noreste de la ciudad de Guayaquil, donde la policía ha realizado varias intervenciones, precisamente en respuesta del número alto de denuncias por robo a personas. Hemos hablado sobre este proyecto que se está implementando, este proyecto piloto llamado Línea Segura, que los agentes de la Policía Nacional, justamente de ese distrito de la Prosperina, son aproximadamente 400, tienen la potestad de subirse en los buses y pues precisamente hacer este monitoreo de las personas que van a bordo y también sobre todo el tema del acoso sexual, que es bastante importante para poder resguardar sobre todo a las niñas, niños y adolescentes también, pues, ¿no? Y a las mujeres también, pues, recordarles que justo en ese sector también la semana, hace dos días, la madrugada de hace dos días, el miércoles, precisamente se realizó un operativo en el que se desarticuló una banda de cinco sujetos que pedían dinero a comerciantes y a los conductores de las diferentes líneas, precisamente a manera de que a cambio de que sus negocios no sean asaltados, ellos cancelaran la cantidad de 60 dólares mensuales y les cobraban prácticamente dos dólares diarios. Imagínense, ya la delincuencia ha tomado prácticamente esta modalidad a manera de vacuna que se denomina pedirle a las personas a cambio de una protección falsa precisamente este dinero. Es prácticamente, páganos y no te robamos. Y esta banda fue desarticulada acá, así que se siente, pues, un ambiente un poco más tranquilo. Sin embargo, los moradores del sector piden a las autoridades que continúen y que siga siendo constante, confiables. Muy bien, muy bien, continuamos. Allí están esos buses de ingreso, todos los que ingresan a Montesinaí, ingresan y salen de Montesinaí, están con vigilancia policial. Algo que era ya insostenible, la gran cantidad de asaltos que se daban en esta zona, en estos momentos han tomado una medida hasta cierto punto extrema, pero necesaria. La situación era extrema y ya requería ese tipo de apoyo policial y, bueno, se desarrolla ahora este plan piloto. Es que de alguna manera es como que les da un poquito, digamos, de paz, de tranquilidad a los pasajeros que se movilizan, ¿no? Porque siempre la figura era la siguiente, te subías al bus en un estado de preocupación, ¿no? A la defensiva, mirando a todos lados, sospechabas del que estaba al lado, del que estaba atrás, del que está adelante, del que te está mirando, hasta de las mujeres, ¿no? En caso hay mujeres que también se dedican a robar. Ahora, pues ya sabiendo que está la presencia de un policía, de alguna manera, pues están las personas más tranquilas. Inclusive, en alguna de las tomas se ve a señoras utilizando quizás su celular, escribiendo o recibiendo alguna llamada, ¿no? Mira, ¿cuántas veces te perdías alguna llamada importante de algún trabajo quizás que te querían contratar, ¿no? Porque en el trayecto que ibas en el bus y tú sabías que no puedes sacar el celular porque era un peligro. Ahora quizás estando una policía o un policía ahí, la cosa es diferente, ¿no? De alguna manera puede ser que un poquito más de tranquilidad, ¿no? Para poder, pues... Más confianza a los usuarios de los diferentes transportes, tener a la autoridad en el interior de estos buses. Exactamente. Controlando, cuidando y pudiendo receptar cualquier tipo de denuncia. Irregularidad que se registre. Exactamente. Además que también la policía hablaba de no olvidarse de un 800 denuncia también o un 800 delito. Es importante para poder realizar cualquier tipo de denuncia que se tenga. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos información de última hora, ¿no? Miren ustedes lo que está ocurriendo en la ciudad de Quito. Dos policías han sido encontrados muertos dentro del patrullero, dentro de un vehículo patrullero, ¿no? Ahí pueden ver la imagen, ya, señor productor, por favor, de este caso, ¿no? De estos dos policías que han sido encontrados muertos. Hay hipótesis, ¿no? Muchos dicen que tal vez estaban descansando y que la inhalación de monóxido de carbono fue lo que provocó la muerte de estos policías. Es una noticia en proceso. Esto está ocurriendo en estos momentos. Nuestro compañero César Yuxa se encuentra en el lugar y miren ustedes, ¿no? El estado en que se los encontró, en un estado aparentemente dormido. Siempre te dicen en garajes, en lugares cerrados, por favor, no duermas con el vehículo encendido porque el monóxido de carbono es un enemigo mortal. Por supuesto que sí. Es un enemigo mortal. Ese ingresa, así tengas las ventanas arriba, el monóxido de carbono logra ingresar al vehículo y obviamente es como un somnífero mortal. Está respirando como veneno, claro. Es como gas cuando inhalan gas y también es mortal expresido. Bueno, esto está ocurriendo, ¿no? Dos policías encontrados muertos dentro de un patrullero en Quito. Esto es una noticia en desarrollo en estos momentos. Obviamente debe existir mucho dolor, mucha consternación en los miembros policiales, ¿no? Quienes están tomando procedimiento en este sector allí en Quito. No sé en qué sector, definitivamente es una noticia en desarrollo. Claro. Me imagino que esta es una hipótesis debido a que de repente no presentan ningún signo de violencia, no hay sangre, no hay heridas. Entonces, pues, lo que se puede presumir es que... Estaban al interior del vehículo en un lugar cerrado. Eso fue lo que sucedió. Todo indica que podría ser esa la causa. Pero bueno, las investigaciones seguirán. En la calle Landazuri y Carapungo, dos policías fueron encontrados muertos dentro del vehículo patrullero. Ahí este es el vehículo patrullero, está como dentro de un garaje, una especie de garaje. Allí los policías fueron encontrados sin vida. Miren, en esta posición fueron encontrados los policías por sus compañeros. Lamentable terminar así esta semana que ha sido bastante movida en el tema informativo. También recordemos que en horas de la madrugada un nuevo atentado en la provincia de Esmeraldas, en este destacamento naval de Borbón en la provincia de Esmeraldas. Allí también un artefacto de fabricación casera hizo explosión. Varios, varias personas resultaron con heridas leves. Miren ustedes allí, todo el área está acordonada. Claro. Estos fueron imágenes de hoy, son de horas de la madrugada. A las 5 de la madrugada. Igual es preocupante, ¿no? Nos acordamos de lo que pasó en enero, a finales de enero en San Lorenzo, luego esto. Entonces, obviamente, uno se preocupa, ¿no? ¿Qué está pasando por allá? Tenemos un reportaje, tenemos un nuevo reportaje acerca de esto. Adelante. Un nuevo atentado terrorista en Esmeraldas, en la parroquia Borbón del Cantón Eloy Alfaro. Un artefacto explosivo fue colocado en el retén naval de Borbón, cerca de los dormitorios, donde el personal de la Armada Nacional descansaba. Según información, la bomba fue colocada en un saco de yute y un cable de 200 metros, donde se realizó la detonación. En estas imágenes aéreas de archivo con un dron, podemos ver el retén naval ubicado a un costado del parque central de Borbón. En el atentado resultaron con golpes leves los marinos que se encontraban de guardia. La explosión se originó a las 2 y 30 de la madrugada, que alertó a toda la población de Borbón. La Policía Nacional y el Batallón de Infantería de San Lorenzo mantienen cercado el lugar y se realiza un operativo de búsqueda de los posibles causantes de este atentado. Estaremos atentos con todos los pormenores que se susciten en el Cantón Eloy Alfaro. En Esmeraldas, Julio Garcés, Noticiero 1. Bueno, ahí está corrijo. Dos y media de la madrugada se realizó, ocurrió este atentado por exclusivo. Hay tres detenidos, inmediatamente iniciaron operativos, hay tres ciudadanos detenidos. Felizmente no hubo muertos, heridos, leves y daños materiales, obviamente. Es que el artefacto lo colocan en el cerramiento exterior del área de los dormitorios. O sea, es en la cerca prácticamente del área de los dormitorios del retén naval. Bueno, tenemos saludos. Así es, es viernes y Doña Ángela Cuello Hidalgo lo sabe. ¿Por qué? Porque hoy día es su cumpleaños. O sea, hay que celebrar. De parte de todo lo que hacemos los confiables, le mandamos Doña Ángela un beso grande que cumpla mucho más en compañía de sus seres queridos. De parte de todos sus hijos también que la quieren festejar este día. Por supuesto, hay que celebre mucho. Con esto despedimos. Despedimos y les recordamos por supuesto que tendremos actualización de información sobre el caso de los policías hallados muertos. En nuestro informativo del mediodía tendremos información actualizada. Que disfruten el fin de semana, nos vemos el lunes. Venga. Venga.